Buenas tardes, ¿cómo está la situación? ¿Cómo? Bueno, aquí estamos, soldados de la Brigada de la División de Artillería, de nuevo en acción. Estamos a martes 14 de abril de 2020, continuamos la situación en el estado de la alarma, como decimos todos los días, por el coronavirus. Estaba haciendo aquí un poquito de ejercicio, por eso me falta un poco el aire, pero it's not a problem, it's not a problem, for yo. Bueno, y como siempre os digo, vamos a ganar, porque somos buenos soldados, como hacían las tropas del general William Sherman, contra las tropas de la confederación del general Robert E. Lee, en la guerra de secesión americana, en Estados Unidos, en 1865. Bueno, tenemos otra petición, ya lo vamos diciendo todos los días, se van cubriendo las peticiones. Este vídeo os va a gustar, yo sé que son vídeos que a vosotros os gustan. Bien, estaros preparados, porque viene una música buena, ya por el título del vídeo, ya más o menos os imaginaréis cómo va la cosa. Y vamos adelante, es una petición de Don Oscar, de carne y Casabellán. Recordad que si necesitáis reparto de carne a domicilio, este caballero está disponible en la provincia de Alicante, ¿ok? Sin ningún tipo de problema, cualquier contacto me podéis comunicar por aquí, y así yo se lo comunico a él, y se pone en contacto con la persona sin ningún tipo de problema. Vamos a darle la cadencia que necesita esta canción, como siempre sabéis en mis vídeos, ¿vale? Vamos a ello. Óscara, espero que te guste. Vamos adelante. Óscara, espero que te guste. 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 Que te guste. Óscara, óscara, óscara. Tenemos ahí las cuatro combinaciones. Óscara, espero que te guste. Óscara, óscara, espero que te guste. ¡Gracias!